¡Suscríbete al canal! Quiero que gane Chivas, pero nosotros estamos aquí como profesionales para decir lo que vemos y yo veo que es muy difícil que Tigres le gane a las Chivas. Bueno, es una percepción, pero no es así como el tema de un pronóstico a lo mejor tan enfocado con las realidades de los planteles. ¿No? Porque veas, está poniendo, o sea, veas, sí está hablando como fanático, ¿no? O sea, habla de la racha que si la América la rompe, que si no la rompe. Yo creo que la racha de la América, incluso si la rompe, no la puede romper. Tendría que ser en el inicio del siguiente campeonato porque son partidos de temporada regular. Entonces, para esta gran ignorancia que se maneja en el fútbol mexicano con el periodismo, pues la racha, si la rompe en cuartos de final, no sería la válida de la temporada regular que tendría que irse hasta enero. Entonces, tendría que ser ganar todos los partidos que le restan de la temporada, incluido el de Santos de mañana, y tener, obviamente, que frenar con la 12 y buscar el 13 el siguiente torneo. Si lo gana el 13 en cuartos de final, pues será muy bonito y muy anecdótico, pero nada más. No será para un libro de récords, que por cierto, también está mal hecho por parte de la Federación Bicara de Fútbol y de la Liga MX. Pero bueno, es de temporada regular, es de temporada regular, y sí tendría que ser hasta enero. Entonces, ahí está el tema. No creo que por la racha o si por la no racha, aquí yo sí veo un poderío. En la América contra Necaxa, que es un equipo bien organizado, que marca bien, etcétera, con suplentes ganó y le dio la vuelta. Sí. Cosa de la cual no le ha podido pasar a muchos equipos, ¿eh? Sí, en la América con suplentes lo hizo. Entonces, sí, yo sí veo un... Yo no es que tengan que sacar el paraguas y esas cosas, y que si uno le va al América o el otro le va al Guadalajara. Aquí no somos... Bueno, por lo menos en este programa no trataremos de ser el Loco Valdés y Carmelita Salinas, ¿no? Aquí tratamos de ver las casas como son. Y yo sí veo hoy, superior a Tigres, sí veo que la racha de la América la puede romper, no Chivas, la puede romper Santos. Porque Santos es mucho mejor equipo que Chivas, para mi punto de vista, en este momento. Y Chivas, la verdad es que está bien, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero no es tampoco el equipo todopoderoso de México, ¿eh? ¿Por qué no, Gerardo? ¿Por qué no, Enrique? Porque tiene mejor plantel América, porque tiene mejor plantel Tigres, porque tiene mejor plantel Los Rayos de Monterrey. O sea, si yo pusiera una escala de valores futbolísticos a estos cuatro equipos, está en el cuarto lugar, ¿eh? Yo sí coincido con Gerardo, el que tiene mejor plantel todos ellos, incluso que juega mejor, le pongo otro, Pachuca. Incluso Pachuca, ¿eh? Estaríamos en el quinto lugar, poniendo a Chivas en el sexto lugar, ¿eh? Sí, pero hay un, justo donde va en la tabla ahorita, pero hay un punto que no tienen los demás, Gerardo, que es su solidez defensiva. Y esas, para empezar, si no te notan, no vas a perder. Y eso es muy importante. Sí, coincido. Pero, a ver, dos goles se le han anotado a los Chivas, ¿no? Ha jugado con el Puela que la haya destrozado, Tijuana, ¿no? Ha jugado con Toluca, que estaba en la depresión. Pero fíjate con qué desen, güey, o sea, Toluca, Toluca de Guadalajara, para que saque resultados positivos en la bombonera, no existe. Chivas es apenas el tercer triunfo que tiene en la perrera, güey, o sea, son resultados... Para mí, una prueba importante es el partido que va a arrancar en el rato y que va es contra un equipo poderoso. Que si Miguel se atreve a decir, Tigres a la vaca, Tigres que anda a la vaca... No, 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 vamos a ver cómo lo plantea. Vamos a ver cómo plantea también Miguel, ¿eh? Chivas se va al quinto lugar, Gerardo, superando a las tigres. Vamos a ver cómo plantea Miguel el partido. Mira, yo... No lo sabemos, no somos pintorizos. El tema que dices, el tema de clásicos, incluso también, yo veo a muchos americanistas, y te podrás pitorrear que loco Valdés, que la chingada, está bien, pero yo veo a muchos americanistas, incluido tú, que luego haces tus mames de loco Valdés, ¿no? Y te pones tu carita de... Igual, que paz descanse. Hay que recordar también que el América parece que también prefiere que no le vaya a quitar la racha al Guadalajara, porque también ya muchos americanistas dicen, es que Santos nos puede ganar. Y hay una tendencia, Miguel. Chequen el histórico de partidos de Chivas América en el Azteca. Y la tendencia de América Santos en el Estadio Azteca. Fíjate cómo es la semana del clásico tan peculiar. Porque entonces este americanista agarra y dice, es que Santos nos puede quitar el invicto más que Chivas. Cuando la realidad es que Santos solamente ha ganado el 12% de los partidos que ha jugado en el Estadio Azteca. Cuando el Guadalajara es el equipo que más triunfos tiene cuando enfrenta a la América en el Estadio Azteca. De todos los 17 clubes actuales y del histórico. Porque es el clásico nacional. O sea, perdón, pero la tendencia es más fácil que el Guadalajara en la capital rojiblanca. Que Gerardo dice, sí, lo dices porque eres Sergio Corona. Y si lo queremos desmitificar con las manos rascándome una pelota, como lo hace Gerardo, ¿no? Como que aminorando las cosas, pues no. O sea, hoy es mucho más fácil y factible que el Guadalajara frena a la América que Santos. Porque Santos no sabe ganar en el Azteca la América. No lo sabe. A diferencia del Guadalajara. De nueva cuenta, para que le quede claro al entorno de la forma más objetiva. El equipo que más partidos le ha ganado en la historia en el Estadio Azteca la América. Se llama Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, pero Enrique, pero diga, no diga decir vamos. En la historia, ¿eh? ¿Cuántos partidos, por eso, cuántos partidos se ha jugado América Guadalajara en el Estadio Azteca? Es que es de cuándo se juega. Exacto, ¿y cuántos se ha jugado Santos de América? Bueno, a ver, calles a la gente. A ver, si eres un Sergio Corona, eres un Carmelito Salinas. Pon, 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 pon. Carmelito Salinas. Aprende también a darle buenos ángulos al Clásico Nacional. Que buenos ángulos, como te conviene a ti para escuchar los últimos partidos en el Azteca de todos los clubes enfrentados a la América. ¿Cuántos partidos? Para que veas cuántos juegos gana Chivas en el Azteca, ¿eh? Para que nos demos cuenta, para que no digamos, ay, es que es más fácil que Tigres le gane a la América en el Azteca. Ay, qué poderoso Monterrey. Ay, no mames, el equipo que más le gana a la América se llama Chivas. Y cuéntenla como quieran, no pasa nada, pero es la realidad. Se va a jugar el Clásico, así como lo cuentan los regios, que en México no lo contamos tanto, pero se va a jugar el 244. ¿Tú crees que, de los 244, cuáles te gustan que han sido en el Estadio Azteca? ¿No? De hecho, de los últimos, para tus datos grandiosos, maravillosos, extraordinarios y súper apegados a Carmelita Salinas, de los últimos 10 partidos, porque estamos hablando de estadísticas, de las estadísticas reales, de los últimos 10 partidos en la América han ganado cuatro partidos, ¿eh? Han empatado dos veces, ha ganado dos veces Chivas y han empatado cuatro veces. O sea, ¿qué me hablas? Revísalo. Ahí está, 10 partidos en los últimos, cuatro triunfos de la América. Dos triunfos del Guadalajara. Revísalo. Cuatro empates. Entonces, es obvio. Hace el ejercicio de que Santos está en primera división. Claro, claro. Hace el ejercicio. Y a ver, aquí les da una exclusiva. Fue música exclusiva, David. Hace el ejercicio. La gran exclusiva. La gran exclusiva de Reacción en Cadena. El América tiene un récord negativo contra Lobos Guarcos. Fueron dos veces en la Azteca y una vez la empataron. No mames, Enrique. Hace el ejercicio. Estamos enordenados. Clóver. Peña. Peña. ¡Gracias!